Polígono Sur de Sevilla, una de las zonas más deprimidas de la ciudad. En esta nave desarrollan un innovador proyecto. Reciclan plástico y lo convierten en esto otro, filamentos para impresoras 3D. Con lo cual podemos decir que todo lo que estés fabricando con la impresión 3D, utilizando nuestros filamentos, es un objeto reciclado. Plástico reciclado para generar nuevas formas sin perjudicar al medioambiente. Este es el final del proceso. Antes, Rafael deposita los gránulos en los que se transforma el plástico en esta máquina. Comienza el proceso, se funde a alta temperatura y se transforma. Sale por una boquilla, de la boquilla se mete en agua para que se enfríe, va a la tiradora, de la tiradora al enrollador, siempre pasando por un medidor láser para que tenga siempre el mismo tamaño. Minutos después, ya está el filamento. La empresa, una cooperativa, ha nacido en el Polígono Sur de Sevilla y ese es un dato importante. Tú ponen tu currículum 41013, que es el código postal del Polígono Sur, si te preguntan dónde eres, Letanías, Murillo, 624, y días te dicen, uff, y te echan como que se echan un poquito para atrás. Selección, limpieza, triturado, etcétera, del plástico, queremos utilizarlo para dar empleo a personas de difícil empleabilidad. Ahora trabajan para desarrollar un sistema de recogida selectivo en Sevilla y generar empleo en la zona. En ella, la tasa de paro se acerca al 50%. El mundo arroja cada año 8 millones de toneladas de plástico al mar, cifras que justifican este proyecto.